¿Qué es la ley? ¿Qué han dañado la imagen del periodismo que más o menos nosotros soñamos desde la condición que tenemos ambos que es estrictamente de periodistas? No somos dueños de medios, nada. En consecuencia la leí con actitud positiva, pero después leyéndola me di cuenta que era una muy buena ley. Una ley bien pensada. ¿Por qué? Porque recoge todo lo positivo que tenían otros proyectos. Esta ley no es una ley que cae del cielo hecha en cuatro tirones por alguien que se enojó con los grupos hegemónicos del periodismo y dijo vamos a destruirlo. Se pusieron a trabajar y trabajaron muy bien. La ley es casi inobjetable según mi punto de vista. Víctor, voy a contar por qué tu detesto a los monopolios. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu aporte en este asunto? Yo he visto el monopolio más concreto y más importante de todo, que es el de Clarín. Yo lo he visto robarse el fútbol, estafarlo. Lo robaron todo y lo robaron a tal punto que se entusiasmaron. Porque además son personas de ir por todo, quieren quedarse con todo. Entonces yo los he visto proceder de esa manera. Estimular un periodismo guarango, un periodismo de protección, un código mafioso. El que protesta, le mandan los periodistas, le mandaban los periodistas, para que criticara a ese director técnico o a ese dirigente de club. Entonces le temían. Nadie se animaba. Pero eso lo animaban de Macri cuando era presidente de Boca. Yo lo veo a Macri ahora decir que el gobierno es fascista por esto. Poder hacerlo por otros motivos, si él quiere lo podemos discutir. Pero por esto, cuando yo sé que Macri piensa como el gobierno, que el grupo Clarín ha actuado como una banda de personas lanzadas a todos los negocios, peligrosísimos además. Él me lo dijo a mí. Un día nos pusimos a charlar. Me dice, Víctor Hugo, ¿por qué me están pegando? Él sentía que lo estábamos criticando mucho. Le digo, porque usted va bien con Boca, pero va muy mal con el fútbol. Usted no hace nada por el fútbol. Usted no hace nada contra Grondona. Dice, Víctor Hugo, Grondona no es Grondona. A mí no me importa Grondona. Grondona es chiquito así para mí. Pero detrás de Grondona está Clarín. Que alguien que ha dicho eso y que piensa de esa manera, ahora aparezca luchando contra esta ley, que lo puede favorecer a él. Son tan torpes. Primero porque están ciegos con el gobierno. Y segundo porque son serviles, son suplicantes mediáticos, que no aprovechan la enorme ocasión de tomar una ley que destruye, hace saltar por los aires un monopolio, que a ellos los va a tener como tenazas siempre, como lo tiene Macri, que no se animaba en el fútbol a decir quiero más plata para Boca, quiero más plata para el fútbol, porque detrás de Grondona siempre estaba Clarín.